Habló la señora Evelyn Matei y dijo algo que es de sentido común, bastante sentido común y se fue en contra de Gabriel Boric. Se tiró, dijo, bueno, este no es el momento, señor Gabriel Boric de realizar sus defensas corporativas a favor, finalmente, de los comunistas que están formando parte de su gobierno. No es el momento de hacer defensas corporativas. En un día como hoy, uno espera que el presidente de la República, el jefe de Estado específicamente, dijo Evelyn Matei, un poco de empatía por la muerte de una persona. Cuestionó la jefa comunal, es decir, la Evelyn Matei, la señora Evelyn Matei, probable candidata presidencial de Chile Vamos, cuestionó duramente a Gabriel Boric porque en relación a todo lo que ha pasado últimamente en el país con los actos de delincuencia, ¿qué hizo Gabriel Boric? Lo que ustedes vieron en el primer programa del día de hoy. Hizo una defensa corporativa del Partido Comunista diciendo que había un anticomunismo visceral, como si fuera algo que simplemente brotara de la emocionalidad y que no hubiera motivos para estar en contra de esta ideología. Por lo tanto, Evelyn Matei, haciendo referencia a lo ocurrido con el exmilitar venezolano, secuestrado, el señor Ronald Ojea, que se dice que encontraron sus restos en Maipú este viernes, señaló lo que le estoy diciendo, porque finalmente Gabriel Boric utilizó su cuenta de Twitter, nada menos, para realizar esta defensa corporativa. Me parece una reacción bastante buena. De hecho, esa es la actitud que todo Chile está buscando en la gente que de alguna u otra forma represente a los sectores de derecha, que sean más duros para decir con voz clara lo que sienten realmente. Porque lo más probable es que siempre hayan sentido esto, pero no habían tenido las agallas para decir. Este sábado, sabemos que Gabriel Boric utilizó su cuenta de X, ex Twitter, para señalar que el anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. Bueno, yo ya expliqué que no se trata de una reacción visceral, se trata de un hecho concreto. Dice, no conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Ataques ad hominem. Bueno, en primer lugar está mal usada, porque los ataques ad hominem se realizan a las personas, no a instituciones ni menos a un partido, creo yo. Bueno, corríganme si estoy equivocado, pero yo creo que es así. Dice Gabriel Boric que él no tiene ninguna duda del compromiso democrático y social del Partido Comunista chileno. Bueno, ¿será que Gabriel Boric es el único que no tiene duda? La gran mayoría de los chilenos sabemos que el Partido Comunista no es en absoluto democrático. De hecho, en las elecciones internas del Partido Comunista, cuando estaba Guillermo Tellier, se dice que en una elección para la presidencia de ese partido ganó ampliamente Camila Vallejo, pero ¿a quién le importó? Tellier dijo, bueno, qué bien, te felicito que hayas ganado, pero el presidente sigo siendo yo, por ejemplo. Entonces no vengan a decir que el Partido Comunista representa a una ideología que respete la democracia, porque eso en ninguna parte del mundo es verdad, en ninguna parte del mundo. Y por esta razón de esta defensa corporativa, fue que la oposición en pleno saltó, podríamos decir, y cuestionaron que se refiera justo a ese tema después que se confirmara el hallazgo del teniente en retiro venezolano que fue secuestrado. Una, se señala, de vez que salió a dar la cara y a demostrar su rabia frente a estas declaraciones de Gabriel Boric, fue nada menos que la señora Evelyn Matei de la UDI, quien usó también su cuenta Twitter, o ex-Twitter, actualmente X, para plantear que en un día como hoy uno espera del jefe de Estado un poco de empatía por la partida de una persona, del ex-teniente en retiro venezolano, que a pesar de tener asilo en Chile, lo secuestraron y lo ultimaron a sangre fría. No es el momento de defensas corporativas. La ciudadanía necesita respuestas concretas y que el gobierno colabore, no que realice estas defensas corporativas que son realmente vergonzosas. Bueno, queridos amigos, que tengan un buen día, compartan, suscríbanse, comenten, den like y también acérquense al link que está en la descripción del programa y únanse gratuitamente, obviamente, como amigos de este canal para que nuestra voz realmente sea más fuerte, para que tanto el gobierno como la oposición escuche la voz de miles de personas que están pidiendo a grito orden, seguridad y progreso en la República de Chile. Este es un mensaje que les entrego cariñosamente y los invito a participar de Fuerza Chile. Nos vemos, queridos amigos. Fuerza Chile